Bueno, pues nada, buenos días a todas, a todos. Bueno, estamos en una rueda de prensa que tiene que ver con dos factores importantes. La Escuela de Música y Danza Nuestra, aunque no es directamente, pero Paula Dionis, pues fue una de las personas que impartió clases en nuestra escuela durante muchísimos años, en una especialidad que es la de violonchero, que, bueno, le dio un impulso espectacular y supuso que se afianzara la impartición de un instrumento como este durante años. Ya después, pues hace unos cuantos cursos, que se ha ido a dar clases a otros ámbitos, pero que, aparte de eso, es una concertista extraordinaria también. Estamos hoy aquí para presentar un material didáctico de un instrumento como este, en el que, bueno, hay alguna cosa hecha, pero casi siempre sobre estos temas suele haber poco. Recuerdo de hace muchos años atrás, cuando de la especialidad de Timple, Benito Cabrera una vez y Pedro Izquierdo otra vez, presentamos también algo similar a esto, que es decir, material didáctico de trabajo en clase, para que los alumnos y las alumnas, pues, fructifiquen en algo que muchas veces cuesta muchísimo. Agradecerle, Paula, el trabajo, supongo yo, inmenso para recopilar y hacer un trabajo inédito, y al final, pues bueno, de esto vamos a sacar rentabilidad a todos. Las escuelas de música por un lado, los conservatorios por otro, y cómo no, los colegios, institutos también, porque yo supongo que el fin último que tiene un trabajo como este es que, en el mayor ámbito posible, llegue a los centros educativos todos. La música es una asignatura transversal, importante, en la cual, pues, cada vez más, por suerte, se le está dando una importancia enorme. En estos tiempos difíciles, complicados, atípicos, complejos, en los que estamos, la vez que presentamos algo nuevo, por lo menos una alegría nueva, que desgraciadamente en los tiempos en los que estamos tenemos muy poquititas. Todos los días, pues, parece ser que todo lo que nos cuentan es malo, todo lo que nos circunvala es malo, los datos que nos cuentan, no solamente los que hay aquí, sino los que hay fuera también. Pero, bueno, vamos a seguir trabajando con el máximo optimismo posible, con las máximas ganas posibles también. Y esto es una noticia educativa, musical, cultural, nueva. Y, además, bueno, frutos del trabajo de muchísimo tiempo. Y, bueno, yo agradezco muchísimo que se pudo haber presentado en cualquier otro sitio y que haya escogido el Ayuntamiento de Nuestra Villa, que creo que, además, lo merece congreso porque ha hecho una apuesta por la música, por las escuelas y por instrumentos inéditos desde hace muchísimos años atrás. De hecho, nuestra escuela de música y danza está cumpliendo ya 23 años este curso, quiere decir, de lo cual, pues, Pablo ha sido copartícipe también, porque, como antes dije, formó parte de este cláuturo durante muchísimos años. Bueno, pues, agradecerte muchísimo el trabajo, que tenga la máxima difusión posible. Como siempre, con el Ayuntamiento nuestro, cuenta en lo que podamos y en lo que haga falta para seguir contribuyendo que el mundo de la cultura y de la música siga formando parte de nuestras vidas y de las generaciones que, poquito a poco, se van incorporando también a los conservatorios y a las escuelas de música. Pablo, cuando tú quieras. Gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, darle las gracias al señor alcalde, don Francisco Linares, por estar hoy aquí, por esta oportunidad. Pero, sobre todo, por haber apoyado desde el primer momento, desde el minuto uno, toda esta investigación que se ha llevado a cabo. También agradecer a doña Emilia Toste, que hoy no ha podido estar aquí, porque desde el momento en que se le planteó que quería hacer esta investigación, pues lo mismo, fue un apoyo constante y absoluto hacia lo que yo quería hacer, además sin ninguna pregunta, lo cual, pues, es de agradecer que hayan tenido esa confianza conmigo. Esta investigación fue realizada entre los años 2012 y 2019, en la Escuela de Música y Danza Villa de la Orotava, tal y como ha dicho el señor alcalde, y actualmente se está desarrollando una investigación de tesis doctoral, como doctorando en Educación, en la Universidad de La Laguna, aquí en Tenerife. Me gustaría agradecer, sobre todo, al Ayuntamiento, porque compró numerosos contrabajos, mucho instrumental, para que toda esta investigación se pudiera llevar a cabo. Sin estos instrumentos no hubiese sido posible, puesto que los padres de los alumnos nunca hubiesen podido comprar dos instrumentos a la vez. ¿Por qué digo esto? Porque este nuevo método y esta investigación se llevó a cabo con los alumnos de violonchelo de la Escuela de Música. Claro, ya los padres, pues, tenían que comprar el violonchelo para poder acceder a estas clases, y yo un día, pues, les dije, vamos a tocar también el contrabajo. Claro, ya no era posible comprar doble instrumento. Y fue ahí donde el Ayuntamiento, pues, estuvo a bien dar a la Escuela de Música todos los instrumentos que hicieron falta. Con lo cual, pues, ha sido un apoyo absoluto y constante siempre del Ayuntamiento y de Don Francisco en particular, para que se pudiera llevar a cabo esta investigación. Como ya he dicho, este nuevo método, que está compuesto en dos volúmenes, como pueden ver, el rojo y el verde, está dedicado para alumnos que llevan tocando el violonchelo como mínimo un año, y que posteriormente pasan a tocar el contrabajo, llegando a tocar con el paso de los años los dos instrumentos a la vez. Incluso en un concierto, pues, pueden tocar uno y después el otro. No tienen ningún tipo de problema. Como se ha dicho, pues, está diseñado para alumnos de primer curso, de los primeros cursos de grado elemental, en conservatorios, o de los primeros cursos de escuelas de música. Pero es importante señalar que, a posteriori, es necesario que el profesorado especializado se encargue de su tutela. Es decir, estos métodos están diseñados para los primeros cursos, pero no sirven para después. Los libros, como ya les he comentado, son dos volúmenes. El rojo, que es el primero, está compuesto por 23 canciones. Las 14 primeras tienen letras, lo cual es muy importante, porque facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, tanto con el violonchelo como con el contrabajo. Cuando lo tocan por primera vez y lo cantan, luego al tocarlo con el otro instrumento, pues, les resulta mucho más sencillo. El segundo volumen, que es el verde, está compuesto por 11 canciones y además tiene muchos ejercicios que complementan a todas esas canciones. Ambos libros, pues, van avanzando en dificultad según van avanzando las páginas. También es importante señalar que están en inglés y en español. Y esto es muy importante porque, además, este método ha tenido muchísimo éxito a nivel internacional, que ya después les explicaré. Tiene un diseño, como podrán comprobar, pues, especialmente cuidado. Las imágenes están hechas, las ilustraciones están hechas por doña María Dionis. Y los pentagramas, las notas musicales, todo lo que se puede ver dentro, está hecho de forma muy amplia. Con lo cual, los alumnos que suelen ser muy pequeños, de 7, 8 años, pues, lo pueden ver de forma muy rápida. También me gustaría nombrar a don Sergio González, que ha sido el arreglista, la persona que ha arreglado las partituras y ha hecho también las partes de piano del método. ¿Por qué es esto importante? Porque favorecemos siempre el trabajo interaula, el trabajo interdepartamental, entre el departamento de cuerda, en este caso, y el departamento de piano de las distintas escuelas de música o conservatorios. Y, además, están hechas estas partituras para que sean tocadas también por niños, de forma que conseguimos que entre ellos, pues, se forme una unión y puedan tocar música juntos. Como les decía anteriormente, es un método completamente innovador a nivel mundial. No existe ningún método, ninguno de características similares en el que se cambie del violonchelo al contrabajo. No existe ningún profesor a nivel mundial, al menos que sepamos, que realice esta investigación o este trabajo en su centro. Y, por lo tanto, no existe ningún centro a nivel mundial, salvo la Escuela de Música y Danza Villa de la Orotada, que realice esta metodología o que enseña esta metodología innovadora a sus alumnos. Cosas importantes a señalar, pues, en menos de un mes desde que se ha lanzado este método al mercado, se ha vendido ya más de un 80% de la primera edición del libro, del primero. Y del segundo libro, que se ha lanzado hace dos semanas aproximadamente, ya tenemos vendido más de la mitad de la primera edición que se realizó. Como les decía, ha sido un éxito a nivel mundial. Actualmente los libros ya están en México, en Colombia, en Letonia y en todas las comunidades autónomas de España. Se están utilizando ya en muchos conservatorios españoles. Y aquí en Tenerife se está dando esta metodología ya en algunas escuelas privadas, aparte de la Escuela de Música y Danza Villa de la Orotada, donde también se está usando. Otra parte que ha surgido de estos libros, que me parece muy importante señalar, es las invitaciones que se me han realizado a impartir cursos de profesorado. Cursos para que el profesorado mejore su forma de dar clases. Estas invitaciones han llegado desde Alicante, Vigo, Lanzarote, de aquí, de Tenerife. Muchas de ellas se han tenido que suspender por esta pandemia en la que nos encontramos ahora sumergidos, pero se van a realizar la mayoría de forma online. Y una de las últimas cosas que han ocurrido y que me parece muy importante comentar, es que he sido invitada a participar en el primer Festival Internacional de Contrabajo Infantil, como maestra, como una de las profesoras maestras, para impartir clases tanto a los alumnos como a los profesores con esta nueva metodología. Por último, comentarles que este libro ya se está vendiendo en todas las plataformas online, Amazon, en todas las plataformas conocidas y también en mi página web. Ahora pasaré, si les parece, a tocarles un par de piecitas con ambos instrumentos y verán que la pieza es la misma. Voy a tocar una de las piezas del segundo libro. La pieza es la misma y se puede tocar tanto en un instrumento como en otro. La pieza es la misma y se puede tocar tanto en un instrumento como en otro. Y se puede tocar tanto en uno. Va a tocar tanto en un instrumento como en otro. Es la misma y se pueda tocar tanto en uno. ¡Gracias! Este sería con el violonchero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!